El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, señaló que el propósito de este verano es erradicar el vandalismo en las escuelas, para lo cual hay una coordinación con los comisarios en los municipios, así como con los vecinos de las zonas escolares. Y además, hay un grupo de abogados que está listo para actuar y fincar cargos con el fin de evitar las reincidencias. El verano es para nosotros muy importante el mantener vigiladas las escuelas. Hemos hecho una coordinación con los comisarios de cada uno de los municipios. Esto, aunado con el trabajo que hacemos con los vecinos, ha ayudado mucho a disminuir de un promedio que tuvimos en tiempos de la pandemia de tres incidentes por día, bajarlo a 0.5, 0.6, que sigue siendo alto. Y esperamos que en este verano podamos erradicar el vandalismo en las escuelas. En algunos casos ha tenido el apoyo de seguridad pagada adicional. Nos coordinamos con la policía municipal de cada municipio. Además, tenemos en la Secretaría todo el tiempo, en el periodo vacacional, abogados que están listos para cualquier medida judicial que haya que aplicar. Era muy importante esto. Esto nos ayudó a que no se les ocurriera reincidir en el robo de escuelas, porque planteamos enseguida cargos, hacemos todo lo que corresponde para que tengan responsabilidad quien se atreva a entrar a una escuela y robarla. Con imágenes de Ricardo Chavarín, UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.